Y hay niveles del respeto de la gente me ha dado Soy de clase y sigo humilde, no he cambiado, pero tampoco soy menso ni dejado Que allá andamos, por las calles más notorias y en los antros Las mujeres más hermosas por un lado, nada en esta vida es fácil, batallamos Que el dinero de dónde viene, que nos miran sospechosos Que porque están al pendiente, ya sabemos los negocios Que con cuanta gente cuento, para eso soy muy discreto Pues empezamos desde abajo y nunca soñé este momento